Hola, os hago este pequeño vídeo para invitaros al que va a ser mi concierto de presentación aquí en la Sociedad Musical de Alsira y tendrá lugar el próximo 3 de marzo, viernes a las 8 de la tarde en el Gran Teatro de la localidad Ikel, porque por supuesto estáis todos y todas invitadísimos. Mirad, estoy aquí en una sala que tiene las sociedades puestos por todos y cada uno de los galardones obtenidos en importantísimos certámenes, tanto nacionales como internacionales. Tengo que agradecer el estupendo recibimiento que he tenido, tanto por parte de los y las músicos de esta magnífica banda, tanto por ellos como por el equipo directivo y, bueno, que tengo tremenda ilusión en este proyecto. Creo que se pueden hacer cosas muy bonitas y que pronto la Sociedad Musical de Alsira pueda volver a esos foros importantísimos que son los grandes concursos para bandas. Bueno, en este primer concierto, con muchísima ilusión, hemos preparado un repertorio muy variado. Una de las obras será Dances Valencianes, de mi amigo y maestro, el compositor recientemente desaparecido, el maestro Bernardo Adán Ferrero. Otra de las obras es una de las de repertorio más importante de todos los tiempos de música de banda, sin duda, del maestro Alfred Reed, será Prez Jerusalem. He incluido también una de mis últimas creaciones, una obra que escribí como homenaje al centenario de la Sociedad Musical Nueva Artística de ANNA. Y por último, y creo que muy apropiada para estas fechas, fiestas falleras, una obra muy simpática y muy bonita que creo que recoge toda la esencia de esta fiesta tan nuestra, escrita por también mi gran amigo y grandísimo compositor Ferrer Ferran. Y por supuesto, tiene que haber un broche muy alcireño y muy representativo de esta fiesta de las fallas, como es los dos pasodobles ganadores del concurso de fallas, uno dedicado a la señorita Sara Martínez y el otro a la flamante fallera mayor de Alcira 2023, Elena Cebrián. Y nada, como siempre digo, pasaré lista. Os espero a todos el próximo 3 de marzo a las 8 de la tarde en el Gran Teatro de Alcira. ¡Nos vemos pronto! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!